Para vos que estás soltero, que estás soltera, que tenés ganas de conocer a alguien, pero la verdad que llegó el frío, el invierno y te querés quedar en tu casa, hay aplicaciones para encontrar pareja. Tenés Tinder, Happen y una nueva que se llama Grindr. Así que vamos a salir acá a caminar un poco por el centro de Carlos Paz, a ver si la gente la utiliza. Tinder es una aplicación geosocial que permite a los usuarios comunicarse con otras personas, con base a sus preferencias para charlar y concretar citas o encuentros. Fue lanzada en agosto de 2012. Es considerada una de las aplicaciones de citas más importantes del mercado digital, con más de 50 millones de usuarios. Se desliza el dedo por sobre la pantalla de un smartphone a la derecha para indicar interés por esa persona, y a la izquierda, si no está interesado. Si dos usuarios están interesados en sí, ambos son informados y se les permite iniciar la conversación a través del chat interno de la aplicación. ¿Cómo será el éxito de esta app? Que será sponsor del equipo Manchester City, donde juega el Kun Agüero. ¿Utilizaste alguna vez alguna aplicación para encontrar pareja? No, la verdad que no. ¿Tenés amigos que la usan? ¿Amigas? Tengo bastantes amigos que la usan. ¿Y le da resultados? Algo sí. ¿Conocen Tinder, Happen, alguna aplicación para encontrar pareja? Estoy casada hace 13 años, imagínate. ¿Hace 13 años? Claro. ¿Y alguna amiga, algún conocido? Sí, conozco. ¿Conocé? Sí. ¿Y qué tal les resultó? Les resultó muy bien porque está de novio. Ah, o sea que por Tinder encontraron el amor de su vida. No sé si el amor de su vida, pero sí el amor, sí. Bueno, así que funciona. Tuve una buena experiencia. Ponele, no sé. ¿Te animarías a encontrar pareja por las aplicaciones, por internet? Creo que no. Happen es otra app para conocer gente. La particularidad de esta aplicación es que te cuenta las veces que te has cruzado con esa persona. Cada perfil indica el número de veces que se han cruzado. Y si no querés volver a cruzarte con alguien en Happen, basta con marcar con la cruz. Si una persona no te gusta, nunca podrá enviarte un mensaje. Argentina tiene la proporción de usuarios en Happen de más de 50 años más importantes del mundo. Y de América Latina. ¿Conocés alguna aplicación o red social para encontrar pareja? No. ¿Conocés? ¿Y has utilizado Tinder? Me la descargué, pero no la entendí. No la entendiste. ¿Tinder, Happen, alguna otra aplicación para encontrar pareja? No, ¿cuál era? ¿Badoo era que también? Ah, Badoo, sí. Sí, con muchos años. Conozco gente que la usaba, claro. No, yo no. Nunca usé. ¿Conocés alguna de estas aplicaciones o red social? Sí, las conozco, pero no, nunca las usé. ¿Nunca las usaste? ¿Te animarías a usarla? No sé si me animaría. ¿Por una cuestión? ¿Por qué? Porque también... No, nunca las probé. No sé cómo funcionan. Bueno. Tenés que descargártela y experimentar a ver qué tal. Bueno, voy a probar. Gracias. Si encuentro un novio, te aviso. Gracias. 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 Gracias.